TENIENDO EN CUENTA LA PELÍCULA DE LA QUE VAMOS A HABLAR VIA EMPEZAR POR EL FINAL NO SE LE HAIDO TODO EL PRESUPUESTO EN MANDARINAS PORQUE EL PRECIO DE LA FRUTA EN COREA ES ELEVADO Yo a Ending으로 먼저 시작해서 많은 예산이 우리나 오렌지로 가자 아실까요? 한국이 별간비잖아 아니, 어떻게 알아요 아니, 원래 코로나 때문에 그랬는데 원래 Ending에 오렌지 파이트가 있어요 그 두 팀이 오렌지로 막 서로 싸우는 데 있는데 그래서 오렌지를 저희가 제주도 그때 시즌이 아니라서 다른 데서 구입을 했는데 코비 때문에 못했어요 그리고 글씨를 못 짓고 그냥 줄 하나 던지고 끝난거 원래는 그냥 줄 갖고 싸우고 댄스하고 더 미치려고 했거든요 어떻게 알 수 있을까요? 그 끝에 그 끝에 그 단위가 그 단위가 그 단위가 그 단위가 그 단위가 Entonces, solo tirando una y se acabó. Hemos estado en Corea en agosto y las frutas muy caras. Muy caras, muy caras, muy caras. Oh, es bueno. Sí, sí, es bueno. Quería preguntar también por cómo la prensa internacional ha vendido la película como una comedia romántica pero realmente es una película sobre abuso, sobre violencia doméstica y destrucción de la naturaleza. ¿Por qué cree que se ha dado ese marketing? Cienes que hay más bien, ¿qué es lo que legeó? Nos ha gustado mucho, que estamos dorados. Los padres de la compañía y los alumnos de la luna, pero los alumnos de la la avenida están grabando. Vamos a tener que darle a la venta a laska, pero no me ha visto más para la cartera. Esto es lo que está haciendo nosotros, aunque yo no lo voy a vender, pero en el país, si no, por ejemplo, en el país, se trata de un grupo de romántica comédia con el tema. Yo lo he visto en el primer lugar. Sí, sí. Todos hemos tenido mucha preocupación y muchos problemas en definir el género de la gente. En muchas horas, al final, no definimos por ninguno. Por ninguno, estamos diciendo que... ¡Muchas! 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 o un género loco. No sé, me entero ahora de que internacionalmente se ha definido como comedia romántica. No sé, quizás sea por marketing, no sería la propiedad. Choca. Cuando lees eso, la intención es reír, porque ríes mucho, porque es absurda, es surrealista, pero es quizás la película más triste que he visto en mucho tiempo. Sí, es verdad. Es bueno, es bueno. Es bueno. También quería preguntar un poco cómo es luchar en cartelera contra todos los blockbusters, contra los thrillers que lo inundan todo y es atrevido hacer una película así. ¿Qué te parece? Sí, en la película, en la serie de los blockbusters, películas que se ve un combinación de cosas como un grupo de películas, y en estos momentos como un grupo de películas y una película muy bien. Y, con una película muy rica, puede ser. Oye, verdad? ¿Cómo? Ah, sí. Lo que ha pasado por éxito. ¿Qué? ¿Cómo es esto? Y el sol. Bueno, eso es probablemente podemos ir hacer uno. Lo bueno. Eseo... ¿ number? Hablando era... ¿Más oí... ¿Qué aI? Así que ha pasado... ¿Cómo pasas... Lo bueno. Hay miedo a todos. Sí... Eeh... Me. European. Yo soy es un concepto que habría dejado. Pero en el jugaje, también estuvimos hablando con los actores y con el equipo, esto es blanco o negro. No podemos conseguir las dos cosas. Es una o otra, ¿no? Entonces, hemos dicho incluso que cuando esta película se publique, tenemos que indicarnos que tenemos que estudiarnos por el país. Porque es vergüenza, ¿no? Pero así, en broma, nos creíamos y seguimos haciendo la película que queríamos hacer. Lo dico es que sea lo que quiero decir, es un gran fan, pero hay muchas fans. Lo que nos hagan a los que nosotros también tenemos que divertirnos. Es muy divertido. El video también está en los que en el país en Colombia. El video en el de los que nos han presentado en los que nos han presentado en el programa, Sí, pero gracias al público, aunque muy minoritario, muy minoría, gracias al público, no quisiera expresarlo como locos, pero excepcionales, no diferentes, justo muy emocional y único diferente, que ama este tipo de películas independientes. Entonces ahora, en este momento también en Corea, en algún lugar de Corea está siendo proyectada, incluye el film festival, ahí y el público, el fans, el público con la misma camiseta y están ahí, gracias a ellos es posible hacer este festival. La cogida en Sitges, Sitges es un festival muy particular, muy distinto, excéntrico. ¿Qué tal está haciendo ver la película aquí? Sitges 영화제도, a través de otros filmes, en los que se ven, 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 en los que se ven. Yo estoy en situation de hacer un periodo de películas, aquí en los que se ven, ¿qué es lo que se ven? Yo estoy haciendo en Rusia, porque soy un hospital de películas en solos que se ven, ¿qué es lo que se ven? Yo estoy en Rusia y en Estados Unidos, ¿qué es lo que se ven? Yo estoy en Corea, en Europa, un de los primeros de películas en el que se ven, es extraño, o... y peculiar, y clasificado así, y al venir aquí, todas las películas que he visto y todos los directos que he visto, te he convertido en el más normal. ¿Ves el hombre con el beaver hat? Sí. ¿El hombre de América? Es increíble. Hay tantas personas extrañas. Sí, ha hecho una película regular para este festival. Sí, el normal está aquí y luego vas al otro. Pero nos amamos ese tipo de cine aquí en Europa. Así que aquí ha sido fantástico. La música se utiliza como un lavado de cerebro, o al menos que eso creo, quería preguntar, dentro de la película. Y hay como dos formas de control, del protagonista de Jonathan a la cantante y de la cantante hacia sus fans. Sí, a ver si lo he entendido yo así, es eso. ¿Hacia la canción? Hacia la cantante, hacia la protagonista. Cantan y es como que ella se siente hipnotizada. Y luego cuando ella lo hace, le pasa a sus fans. Hay un poco de trasfondo, de crítica, de esa idea de fanatismo. Sí, es como el titre en medio de escena. Hay una suerte de grabación a sus fans. Hay una suerte, fundamentalmente, sobre esto. Se usa una suerte de grabación, la suerte de su виo. Hay una suerte de grabación. Hay una suerte de grabación. Hay otra suerte de grabación y golas. Hay otra suerte de grabación canada en el escrito del guap. Hay otra suerte que no es para el que le the, hay otro modo. Sí, sí, lo que le suka a la música. Sí, es un poco más. Es que es lo que es eso. Cada persona tiene su canción favorita, ¿no? Y en casa de Jonathan es una sola grande hermosa y con eso vamos a ver que es muy bien. Y sufrir, 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 sufrir. La mirada es el raba. Y la gente que hace las que los fans le llanen y sus a los artistas, es un gran bello que es un amor. Y en cambio, la protagonista cuando canta la canción es como una canción animadora, que anima, que refuerza el grupo, la colectividad. O sea, aquí hay una diferencia, Juan tan solo canta una canción y es para manipular la mente de la protagonista, pero la canción que canta la protagonista anima, refuerza y da valor, anima para dar más valor al grupo. Y también quería comentar y preguntar sobre el color y la paleta que se ha escogido porque es como muy teatrica el conjunto. Entonces, ¿cómo se ve? San Marquetas es el teatro y el contraste de color. Y en último, la pregunta es lo que es el color. ¿Qué es el personaje? ¿Qué es lo que es el personaje que es el personaje que es el personaje? Me pareció colorable y muy agradable y muy agradable, muy agradable y muy agradable. Porque en este video, todos los personajes de la película no están en los adultos. Es muy agradable, pero en el color de la película, después de la forma de cambiar a la forma de la vida. Y la gente de Weth Anderthson, el estilo de la vida, el estilo de la vida, el estilo de la vida, la vida de la vida. Pero en el espacio de la gente, yo quería ponerlo. En el espacio de la gente. En el espacio de la gente, en el espacio de la gente, y lo que se ha hecho. ¿Quién? 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 No, ¿Quién? ¡Weth Anderson! ¿Quién? ¡Weth Anderson! En el espacio de la gente, el objetivo es un poco. ¿Quién? Sí, que en general es una narración de un cuento infantil, entonces es infantil, por eso es tan colorido, y este color y esta imagen infantil, yo quería que al final de la película fuera violencia, que expresara violencia, muchas películas me dicen que he imitado, he repetido esa película de Wes Anderson, pero yo quería dejar enterrados estos dos protagonistas, porque estos dos protagonistas, al fin y al cabo, son dos adultos que no han crecido, que no han maturado, se han quedado en la infancia, me quería encerrar dentro de un marco lo hermoso y lo luposo. La última pregunta, ¿cuál ha sido la escena más loca a la hora de grabar? Tiene que haber muchas. Sí, Nou, no tiene tookadolso, Elena sessäeaua una semana con la escena más que recién más comentUp What you founds, es? No me gusta escribimos más. Qué más sounds like es bla sigma voy a grabar sobre original perdónica a la de la encana. Ahora, en Cystmple, el título de T來pen, del domingo. La serie de tele de коп full of the crash, me ha 23, yo para que el botoncáp tiene�oque, aunque he embalada 신SCI, los esos temas me gustaron. Pero aquelette quisimos robar tu hermano, pero mi...? A ver, ha habido muchas cosas locas, pero la mayor, la máxima ha sido lo de las callas de horno, con el calvón y el marzo, ¿no? Esto inicialmente el guión no estaba. Era una idea o propuesta de A.D. de Asistente. Y ha sido la clave de la película. Así que eso era lo que hicimos en la parte del demon. Así que la gente hizo la película. Mi actor just become crazy. Everybody just singing and that was like very beginning of the film. Very beginning of the production. So I wasn't sure what my film's gonna be like. Then at that everybody just, this is our film. It was like the crazy moment. It's like the magic moment. Ok, so it's been fantastic. Thank you so much for your time. And I hope that it's a huge success here in Europe. I really hope so. Thank you, thank you. Thank you.